Equipos de rescate con buzos de varios países lograron lo imposible en Tailandia, al rescatar con vida a los 12 niños y al entrenador que quedaron atrapados en una cueva del norte del país el 23 de junio. Cuatro de los escolares salieron de la cueva el domingo, otros cuatro el lunes y el resto hoy. El entrenador de los menores que tienen entre 11 y 16 años y que juegan en el equipo juvenil de fútbol Jábatos Salvajes fue el último en abandonar la caverna. Hoy los tailandeses, el equipo de Tailandia, los funcionarios gubernamentales y el sector privado, así como los miembros de los medios y el apoyo moral del mundo, logramos hacer algo que nunca esperábamos que pudiéramos hacer. Es la primera vez en el mundo. Los tres integrantes de la escuadra juvenil permanecerán durante al menos una semana en cuarentena en el hospital provincial de Chiang Rai para someterse a un completo chequeo de salud y reponerse. Hay dos niños con infección pulmonar y un niño con un rasguño en el tobillo derecho. Nadie tiene fiebre y pudieron levantarse y hacer cosas por sí mismos. Uno tiene una frecuencia cardíaca muy baja y una temperatura corporal baja. Les proporcionamos medicamentos y están estables. Esta mañana pudieron comunicarse bien, no tienen fiebre y les hemos ofrecido comida especial. Los dos escolares y el entrenador de 26 años se internaron en la gruta tras un entrenamiento de fútbol, cuando una súbita tormenta comenzó a inundar la cavidad y les cortó la salida. Gracias. 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 Gracias.